Nadie duda que los coches japoneses ofrecen calidad y tecnología, pero algunos sí dudan de que los japoneses sean capaces de hacer coches bonitos. Creo que lo que es bonito y feo para los japoneses y para el resto del mundo no es igual, pero a pesar de eso, creo que han sido capaces de hacer deportivos absolutamente preciosos y espectaculares. Tanto que me ha costado elegir solo 10. Bienvenidos al garaje hermético. Encierate con nosotros. Estaba acordando que yo creo que a los comienzos de hacer garaje hermético hubo quien me acusó de que no me gustan los coches japoneses. Bueno, tanto es así que hice un vídeo que se titulaba no me gustan los coches japoneses justamente para desmentirlo y decir lo contrario. También hicimos otro vídeo que se titulaba ¿Por qué son tan buenos los coches japoneses? Porque la verdad son muy buenos. Y me está recordando Rodrigo, que tiene más memoria que yo, que no es difícil, o sea, no es un gran mérito tener más memoria que yo, que hicimos uno que además, grabados en la pandemia, que hicimos en tu casa, que era coches japoneses versus alemanes. En confinamiento. En confinamiento, sí, sí. Bueno, yo de este te me acordaba. Bueno, pues todos esos vídeos, de alguna manera, han dado lugar a este. Desde luego, hay una cosa que está clarísima. Si hablas de diseño de coches, piensas en Italia. Esto es así. Es más, si coges un aficionado y le dices, dime cuatro nombres de diseñadores, te tendrían que decir, o te van a decir, por ejemplo, a Yujaro, a Gandini, a Bertone, a Penifarina, por ejemplo. Ojo, a ver, es que si os hago esta pregunta y no me decís los dos primeros, os retiro el saludo. Os propongo un juego. Vamos a hacer lo mismo que paras a una oficina por la calle y le dices, dime nombres de diseñadores japoneses. Vamos a ver. ¿Se te van a ocurrir nombrar a Ken Okuyama o a Saturo Nozaki o a Yamamoto San? O, uy, 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 esto tiene, Yoshiniko, Yoshiko Matsuo. Vamos a ver. Por más que sean diseñadores magníficos, que lo son, y que han diseñado o han sido responsables de diseño de coches, lo digo por el mismo orden que los he nombrado, como el Honda NSX, el Toyota 2000 GT, el Mazda Mekin 5 o el Nissan Z, muy poca gente, desde luego yo, no me lo sabía. Esta frase la digo mucho, me lo recuerdo ahora lo digo. Os confieso, bueno, pues es que soy así. Os confieso que he estado tentado de hacer esta lista desde el que menos me gusta al que más me gusta. Y la he intentado hacer así, pero no lo tenía claro, sinceramente. Así que he pensado hacerla por orden cronológico. Con ese orden no hay problemas y sí que me atrevo. Así que vamos con esta lista de 10 coches. Mazda Cosmo. Este coche es el comienzo de la historia de amor, larga historia de amor, entre Mazda y los motores rotativos o tipo Bankel. En 1967 Mazda lanza el deportivo Biplaza Cosmo. Para mi gusto, precioso y uno de los primeros modelos de fabricación en serie con motor rotativo o Bankel. Contaba con un motor de 982 centímetros cúbicos. Ojo que normalmente se considera una equivalencia, para compararlo con motores normales, alternativos, de 2 a 1. Es decir, que sería más o menos como si fueran 2 litros. Atmosférico, que ofrecía inicialmente 110 caballos y luego 130. Se fabricaron 1.200 unidades que ahora son muy, muy cotizadas. Toyota 2000 GT. Lo digo siempre, me gusta recordarlo, que este coche ha sido el único que ha aparecido con un cierto protagonismo en la serie de películas de nuestro querido agente Bond, James Bond 007. Un modelo que también nació en 1967 y que está considerado hoy día como un auténtico icono de la marca Toyota. Este coche se presentó originalmente en el 65 y revolucionó el panorama del diseño japonés. Contaba con un motor de 6 cilindros en línea, de gasolina, atmosférico, de 150 caballos. Solo se fabricó durante 3 años y se fabricaron nada más que 351 ejemplares, 351, que ahora valen una verdadera fortuna. Nissan Fairlady Z. Desde el punto de vista japonés, se podría decir que los años 60 han sido años dorados, porque también es cuando se presentó esta preciosidad que es el Datsun o Nissan Z, que para distinguirlo de otro Z, porque es una saga que llega hasta nuestros días, pues la llamamos Fairlady, que es como se denominaba en algunos mercados. La primera versión de 1969 contaba con un motor atmosférico, 6 cilindros, 2,4 litros y una potencia de 150 caballos. Luego, en sucesivas series y evoluciones, aumentó tanto la cilindrada como la potencia. Toyota Celica Coupé La primera vez que vi este coche en acción fue en unas 4 horas del Jarama. Bueno, me encantó su estética, me encantó, pero me electrizó el sonido de su motor. Bueno, qué maravilla, cómo sonaba ese coche. Es que se me ponían los pelos como escarpias. Bueno, este coche, en el fondo, no era más que una versión Coupé de un modelo de éxito de Toyota, que era el Carina. Contaba con una completa gama de motores de gasolina, entre unos 6 litros y 2 litros, con cajas manuales y automáticas. Eso sí, siempre con propulsión posterior. Fue un verdadero éxito. Y ya antes de finalizar la década, se habían vendido más de un millón de ejemplares de este modelo. Nada que ver con los anteriores. Mazda MX-5 Un Lotus Elan, bien hecho. Así fue como definió este coche un periodista y buen amigo mío. Y honestamente creo que dio en diana, porque la primera generación del Raster MX-5 era un coche pequeño, ligero, de solo 955 kilos, pero sobre todo con un chasis muy equilibrado. Un chasis muy equilibrado, un motor que era el del Mazda 323, un 1.6 litros, que inicialmente dio 115 caballos y luego se subió a la cendada 1.8 y daba 130. Era un coche divertido y que ofrecía buenas prestaciones y mejores sensaciones. Bueno, ya han pasado cuatro generaciones. Yo he tenido dos de ellas. Es el modelo de escapotable más vendido de la historia. Y bueno, si es el más vendido de la historia, como dice la canción, a lo mejor es porque se lo merece, se lo merece. Onda NSX Otro periodista, también bueno y no tan amigo como el anterior, pues del Onda NSX dijo, con un poquito de mala letra, que era un Ferrari bien hecho. Bueno, puede ser que pese a las malas intenciones no le faltara razón, porque la verdad es que el Onda NSX, por prestaciones, estaba a nivel de los Ferrari de su época, pero por fiabilidad y sencillez de uso estaba muy por encima. Se trataba de un biplaza, con motor central, con chasis monocasco de aluminio, con un motor V6 de 3 litros, pero atmosférico, con este sistema VTS del que, por cierto, también hemos hecho un vídeo y que alcanzaba 270 caballos. Y también lo digo siempre, porque se nota cuando conduces el coche. Es un modelo en el que participó en su puesto a punto nada más y nada menos que Ayrton Senna da Silva. Mazda RX-7 Hablamos, obviamente, de la tercera generación, la FD, que es para mí la más atractiva de todas y, además, sin duda, la más difícil de conducir. De esta generación, la primera versión tenía un motor rotativo, ya os digo que es un 1.3 litros, pero que equivale a un 2.6, que daba 240 caballos, pero luego versión es más potente, porque además la acoplaron un turbo, bueno, incluso dos, y esta versión turbo, que tenía casi 300 caballos, fue la que tuve oportunidad de probar, además, varias veces en carretera y también en circuito. Era un coche que requería un conductor, barra o guión, piloto, depende si lo conté en carretera o en circuito, que estuviese dispuesto a domarlo. Pero te digo una cosa, cuando rodabas con el rápido en circuito, es verdad que teníamos una sensación de irse un poquito siempre al borde del desastre, pero era una verdadera gozada. Toyota Supra Para mí, la cuarta generación del Supra, la parecida en 1993, es, sin duda, la mejor. También será la más recordada porque, como sabéis, fue la que protagonizó la primera película de la serie, de la saga, más bien que de la serie Fast and Furious. La mecánica, que además era la 2JZ GT, que se hizo muy famosa, era una joya de lo mejor que había en su época. Era un motor de 3 litros, 6 cilindros en línea y dos turbocompresores japoneses, por supuesto, Hitachi, que tenían un funcionamiento secuencial. Uno funcionaba a bajas vueltas y el otro a partir de 4.000 vueltas, con lo cual el motor entregaba potencia a todos los regímenes. Y ojo, que en 1998 se mejoró lo que parecía inmejorable, porque se le puso un sistema de distribución variable inspirado en el VT-C de Honda, con lo cual se llegó a los 330 caballos y 250 kilómetros por hora. Nissan Skyline De este coche habría que decir que, más que bonito, era un coche impresionante. Bueno, para algunos es casi lo mismo. Y es que la generación R34 del GTR de Nissan tenía verdadero carácter, con un motor biturbo de gasolina, 280 caballos, tracción total y un comportamiento tremendamente eficaz. El chasis es una maravilla, tecnológicamente hablando, con un sistema de tracción total que se llamaba Atesa E-TS Pro, que conseguían algo aparentemente muy difícil, que el R34, a pesar de su carácter, fuese un coche relativamente sencillo de llevar al límite. Llamaba la atención, sobre todo en su época, la pantalla LCD con gráficos que fueron diseñados por los mismos creadores del juego Gran Turismo y que ofrecía muchas cosas, entre otras datos relativos al motor, un cronómetro para durar el circuito y un medidor de fuerzas G, que, por cierto, el último Nissan GTR todavía conserva. Honda S2000 Según otro periodista, buen periodista y buen amigo, y es que de los colegas aprende mucho, pues este coche, este Honda, es un MX-5 a lo grande. Y tampoco le faltaba razón. Este coche nació para celebrar el 50 aniversario de Honda y es uno de los deportivos más venerados entre los fabricados en Japón. Hay que destacar el diseño de la carrocería, que, por supuesto, es mi plaza y descapotable. Un chasis muy afinado, pero para mí, lo mejor, el motor. El motor que es casi de competición para la época, porque es un dos litros atmosférico que, gracias al sistema, famoso sistema VT-EC, conseguía 241 caballos con un cuenta vueltas que prácticamente rozaba, bueno, llegaba a las 8.000 vueltas. Un coche que aún se puede comprar, que se ha revalorizado y seguro que va a costar más en el futuro. Conocidos o no, está claro que los diseñadores japoneses saben diseñar coches bonitos. Además, muy, muy tecnológicos. Y os voy a decir cuál de estos 10 es el que me parece más bonito, pero eso os lo contaré en nuestro coche del día. Vamos a retomar unas viejas costumbres que antes hacíamos que era jugar a las adivinanzas. Os lo voy a poner muy facilito y os voy a dar tres pistas. Vamos a ver. La primera, es japonés. Eso es trampa, hombre. Eso es trampa, claro. Todos son japoneses. La primera, que es cupé y no descapotable. Con lo cual, os lo he dejado solo en 8. La segunda, es de los menos potentes de esta selección. Pista importante. Y tercera pista. Con esta, tenéis que adivinarlo. Tiene motor rotativo. Está claro, el Mazda Combo. Exacto. Porque este coche, a mí me parece, una verdadera preciosidad. Hasta el nombre me gusta. Aunque os confieso que para elegir entre este coche y el Toyota 2000 GT me ha costado mucho, mucho, mucho. Emilio me hace una pregunta que es repetitiva y que me la hace muy a menudo. ¿Es una buena idea comprar un Mazda RX-8? La respuesta es depende para qué y depende qué Mazda RX-8. A ver, es un coche delicado que hay que llevarlo a talleres que sepan entender el motor rotativo y que requiere pues unas ciertas atenciones, mirar con mucha frecuencia el nivel de aceite. Yo creo que si es una unidad que encuentras que está muy, muy buena y no hace muchos kilómetros y vas a cuidar el coche, puede ser una buena compra. Pero si no cumples estos requisitos, mejor busca otro coche. La pregunta de Marco me hace mucha gracia, mucha, mucha gracia porque me dice ¿por qué no pusieron turbo al Honda NSX? La respuesta es muy sencilla porque no le hacía ninguna falta porque este coche gracias al sistema VT-EC era un 3 litros atmosférico que daba prácticamente a 300 caballos una entrada de potencia muy, muy progresiva. El motor era y es una de las mejores cosas de este coche así que sencillamente no necesitaba recurrir al turbo para nada. Según estaba acabando el vídeo estaba pensando que a lo mejor podíamos hacer la antítesis de este vídeo es los coches japoneses más feos. Decidme dos cosas. Una, ¿qué os parece la idea? Y proponedme coches feos que también los hay japoneses y de todo tipo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, por suscribiros, por haceros de área de miembros que hay muchos que os habéis hecho y nada más. Espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.